hola hola bendiciones como están espero que se encuentren bien este día en esta bonita mañana vamos a estar realizando este maquillaje espero que les guste y si no están suscritos les invito a que se suscriban aquí aquí a su casita sean todas bienvenidas y gracias por sus me gusta y vamos a empezar si quieres saber cómo realizamos este maquillaje venga conmigo de la paleta tu face y vamos a estar realizando un maquillaje así que si les gusta y si quieren ver cómo me realizó este maquillaje así que vengan conmigo bueno lo primero que vamos a estar usando es que vamos a ponerlo una pre base para que el maquillaje y las sombras para que el maquillaje venga conmigo y esto les va a servir como una pre base miren para las sombras que lo vamos a estar poniendo y lo vamos a poner en todas las partes y pues ya que tenemos el pre base lo vamos a poner un polvo traslúcido un poquito nomás y este de esta marca no sé si la conocen y vamos a agarrar un poquito nomás y lo vamos a poner aquí como para sellar la pre base miren solo un poquito y pues este me encanta este polvito y vamos a estar utilizando este bronce que va a ser para nuestra fondo de las sombras que vamos a estar poniendo para que sea un tono más natural miren lo vamos a poner en esta parte de acá con esta brochita porque esta es bien bonita miren seguida que vamos a agarrar nuestra paleta que es la tufei miren y si ustedes la abren y huelen van a sentir que es un olor a durazno puro chicas muy rico huele muy rico y pues vamos a estar agarrando este que se llama candy miren ustedes pueden lograr verlo acá y les voy a enseñar uno que se llama candy vamos a utilizar esta brochita miren y lo vamos a aplicar en el pliegue de los ojos chicas miren así yo me lo hago solo en el pliegue de los ojos todo lo vamos a estar poniendo en el pliegue de los ojos miren el pliegue de los pelos chicas acuerrén también miren miren por ability para abararse y también -, El siguiente paso que vamos a andar agarrando de la sombra es este que se llama Summer que viene siendo este y lo vamos a aplicar en el área de la cuenca para darle una profundidad mejor y les cuento que estas paletas son bien polvosas en esta área de acá miren solo para darle una profundidad a la sombra no se si la logran ver bien y aquí vamos a seguir con los otros ojos y la siguiente sombra que vamos a estar exponiendo es esta que se llama Charmer Cure que vendría y lo vamos a estar aplicando en el área de la cuenca siempre acuerden de sacudir la brocha porque son bien polvosas y vamos a estarla poniendo en esta área de acá solo en esta área de aquí chicas porque pues lo que queremos es miren yo estoy viendo aquí a la cámara por el espejo pero ustedes me están viendo aquí y yo las veo a ustedes ok así que ustedes me miran no se si se logre ver bien y pues vamos a seguir con el otro ojo bueno y como pueden ver ya me hice los dos ojos así miren y cuando ya estamos así vamos a estar utilizando un concealer miren y vamos a utilizar una brochita miren una brochita y vamos a hacer un corte y vamos a hacer un corte vamos a hacer un corte de esta área porque ahí tienen que tener mucho cuidado y vamos a hacer el fin no me met a hacer un corte desde aquí no no... ahora yo voy a hacer que lo mismo un corte desde aquí checho claro, practicamos artística no vamos a hacer otra herramienta que se entrege Gracias por ver el video. 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 Vamos a estar poniéndolos, poniéndolos un poquito, poniéndolos un poquito de brillo en el lagrimal. Y vamos a utilizar una de estas aquí, y vamos a utilizar este que es aquí, que se llama, déjenme le puedo decir, es un guay durazno, es un guay durazno. Y lo vamos a poner en esta parte de aquí, solo para dar un brillito. Así como que la mirada esté más, así como que la mirada esté más, más fija. A veces agarra la sombra, a veces agarra de primera y a veces no. Bueno, bueno, y eso nos va a servir como un brillo, y luego vamos a estar, miren, esta vez no me voy a delinear, pero sí me voy a poner máscara, ¿verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces, ya me puse rímer y me estuve aplicando el corrector en los ojos. Ahora vamos a poner primer, que vamos a poner este de Smashbox. Y vamos a utilizar, voy a utilizar este porque este me gusta bastante. Me gusta bastante este y me gusta como me dura el maquillaje, miren, ahí pueden ver bien que tengo mi corrector blojero este es de la marca Bobby Brown y me gusta porque tiene protector 35 y este es el tono natural, vamos a ver que pasa, ya lo batí, miren Bueno chicas este ha sido el maquillaje que estuvimos realizando, miren este es el maquillaje que estuvimos realizando, miren, no se si les gusta, si les gusto y pues estuve poniéndome estos aritos, me estuve poniendo estos aritos, miren, un ganchito acá, y pues miren, ya quedó bonito el maquillaje, como pueden observar ustedes, esta vez me usé delineador, nomás así, y pues me estuve poniendo esta camisita, miren, una camisita que es como de blondas bueno espero que les haya gustado este tipo de maquillaje y pues lo vamos a ver para el próximo video, ok? ¡Suscríbete al canal!